despegaste, despegaste tu balanza 1, 2, 3, 4, 5 y aquí está, miren el polvo, la balanza y el polvo que está aquí que lo vamos a acomodar esto es lo que hay en esto que estamos trabajando y seguimos ¿cómo que llama esto? Sal si puede nosotros salimos y salimos con él y con toda la droga y volvimos y volvemos y volvemos ponme, ponme, ponme usted de bateo y explotan al suelo no había pensado el polvo se le fue y explotan al suelo Gracias por ver el video.